Bueno, pues... Aló, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Arr... ¿Qué pasa, pirata? Acabo de abrir directo. En directo para todos ustedes. Ahí, 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 ahí. A ver, ¿cómo pongo esto? ¡Eh, eh, 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 eh. ¿Qué estás, construyendo La Habana? Eh, no. Ya he terminado. De momento. En el barco hay mil alfombras. Ese trike por ahí corriendo... Pelando los árboles. No, las vallas para los monos. Muy bien. En el barco hay mil alfombras, pero primero quiero ubicar los huertos y después las alfombras. Porque si pongo... O sea, ¿él qué te lo ha dicho? ¿Para que ponga todo el suelo de alfombras? No. Yo le pedí ayer y me dio mil. Yo le dije, digo... Dame alfombras, anda, digo, que el druida le ponga a este fetal Habana. Y me dio mil. Dice, ábreme... Dice, desbloquéame... Desbloquéame un armario. Se lo desbloqué y cuando mire había mil. Digo, bueno, pues ya está. Perfecto. Sí, las he visto, las he visto. Primero quiero poner los huertos. A ver dónde voy a poner los huertos. Y luego ya... Las alfombritas. Pintad de verde. Tenemos algún color como naranja, por ejemplo, marrón... Es que hay muy poco naranja. No sé si me va a dar para toda la casa. ¿Cuánto hay? Ocho. Sí, te sobra con el aerosol. Sí, yo creo que sí. Vale, largo. El objetivo número uno no está conectado. No. El objetivo número dos sí está conectado. Junto con... Con todos los cines. Sí. Pero igualmente vamos a ir al mercado a chapardear. A ver qué pasa. No, en el mercado no está, ¿eh? ¿Ahora? ¿Cómo lo sabes? Porque no está en la taberna abierta. Si no está en la taberna abierta, no está en el mercado. ¿No? Hay que pedirle que te abra la taberna. Si da la casualidad de que va porque va a comprar algo o lo que sea, sí. Pero en principio, en el mercado él avisa cuando abre la taberna. Ya, ya, ya. Y de ningún modo estará allí, ¿no? Haciendo el canelo. Da la casualidad de que ha ido a hacer Far Coins o ha ido a comprar algo. Existe esa posibilidad. Ya, ya, ya. Y el objetivo número uno, ya te digo yo, que me parece a mí. Bueno, ya se ve que los gitanos lo pillaron y lo atacaron también y tal y... Y lo han puesto a parir. Y ha acabado un poco hasta los cuyones. Ya. Bueno, a ver. ¡Hombre! Mira quién está aquí. ¿Dónde? Aquí en el grupo. Eh, no sé. No he visto. ¿Quién se ha unido? Ahora lo verás. ¿Hola? Hola. ¿Hello? ¿Lo oyes o no? Eh, no. Ah, perfecto. Pues no te oyen. Yo sí, yo sí. ¿Es el Elo? ¿Tú lo escuchas? No, me ha parecido escuchar un... No, no, no escucho nada largo. Ruidos. Madre mía. No, no, porque no está hablando. ¿Cuándo? Hola, Elo. Ahora. Ahora sí. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa, tío? Hoy justo estaba pensando en ti. Vaya. Sí, sí, sí. Bueno, pues porque hace días que no hablamos. Sí. ¿Para qué te voy a engañar? ¿Estáis bien? Lo tienes enamoradizo. Por eso te echaba de menos. Hombre, pues el Elo sabe que sí. Por aquí, haciendo el canelo, Elo. ¿Sí? 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 ¿Pero lo has abierto ya o lo vas a abrir? Ah, ya está. Ojo. ¿Qué guapa es? Ah, vale, vale. Pues no, descarto. No digas la contraseña que está el duro en directo. Ah, correcto. Vale, vale. Vale, vale. Pero, ¿por qué está muerto? Ya, pero falta... No sé, normalmente es en agosto que está... Julio y agosto que está más... Ya. Ya, ya. No, es que el primitive, si no la ha jugado nunca, engancha. Las cosas como son. Muy bien. Buah, hasta agosto. Te sacan la actualización. Ya a ver si me pagan, ¿no? A ver si... En principio se dijo que sí. Ya a ver si me pagan. A finales de agosto, sí. Agosto, septiembre. Yo a ver si me pagan lo de Hacienda, tío. Y... Y me pillo la Play 5. No tienes ganas de Hacienda, eh, amigo. Sí. La verdad es que sí. A ver si cuando salga el arque ese nuevo me lo pillo. Sí, es que... Nos vale la pena pillarlo, vaya. ¿Qué dice? Hostia. ¿Cuánto? ¿900? No. ¡2.200! Bueno, pero... Escúchame, te lo puedes pronotear, ¿no? Ya. Mira, que me lo he imaginado a todas las dices. Sí, sí, yo también. Eso del follón que tuvo del otro curro. Eso del trabajo del otro. La puta, tío. Qué padre. Joder, chaval. Qué montón de dinero, tío. Guay, a mí me da algo. Me da un infarto. Uf. ¿Ya te lo tenías ahí en un rinconcito? Bueno, mira, al menos. Ah, vale, vale. Menos mal. Al menos no ha sido de estos de... Venga. Sorpresa. Alegría. Sorpresa. Cómemelo huevo. Y luego te llega y dices tú, anda, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, menos mal. Elo, necesitamos... Necesitamos manos aquí, ¿eh? Tenemos que matar a unas cuantas personas. El Elo, que es nivel 10. Ya. La verdad es que no nos paga mucho. Al Elo, le pegan un peo al lado y lo matan. Joder. Es verdad. A ver, tampoco se tarda tanto en subir, tío. Sí, claro, como te piensas tú que esto es Alcalán, que te nacen aquí las crías. Una detrás de otra, ¿eh? Pero que no tenemos crías para matar, Elo, que aquí todo vale. Aquí todo vale. Aquí todo vale. ¿El qué? ¿El qué? No hay críos. Pero... ¿Y no habéis montado...? Buah, pero eso va a liar de lag, tío. Sacar crío poch y la pendéis o algo. Ah, bueno. Mira cómo queda naranja largo. Uy. Que estoy agarrando un huevete. El... Queda chulo, ¿eh? Sí, ¿no? Pues... Te diría que es la que más me gusta, la naranja, ¿eh? Está bien resulona, la naranja. Pues mira, en la puerta ya tiene... Lo siento. ¿En la puerta tiene? En la puerta ya hay un cartel. Ah. Ah, pero eso no lo has puesto en la tuya, ¿eh? A los demás no nos pones cartelito. Bueno, porque los demás no sé qué casa vayas. Yo tampoco quiero... Ajudicarle la casa a nadie. Es que elija Mitsuki una y yo me quedo la que sobre. Vale. ¿Te quieres venir, Elo, aquí o qué estás haciendo? Vente, va. Que vamos a ir a dar un paseo con el barco. Uy, qué da lío, que me como el huevo. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Que así también saco cosas del vacío. Ya me he puesto unos armarios ahí dentro y así vacío ya al parasaurio este. Así vacío mi armario con patas. Sí, sí. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto me lo voy a llevar por lo que sea. Dejo allí los colores. En la... Casa. En la casa de playa. Y los dineros. Los colores y los dineros. En el embarcadero. El otro es el puerto. Sí, sí, sí. Dos. Dos tilas. ¿Qué menos? Elo. ¿Qué menos? ¿Y los colores los he dejado aquí o no? Los colores aquí. Y el aerosol también. Hombre. Pues sí, hay algunos colores. Porque se los he hecho yo, ¿eh? Tila quiere. Tila. Tila quiere, ¿eh? Una menta. Tenemos menta poleo. Tila no. Tenemos gorilas. Lobos. Raptores. Tamear. Tamear. El largo se tameó unos parasaurios de estos y un iguanodón. Que te diga, que te digas de vida lo que ha tameado. ¿Yo? ¿Yo qué voy a tamear? Yo nada. Llevo dos días queriendo ir a por los aerosolios, Elo. No viene nadie a buscar a los aerosolios. A ver. El otro día fuimos y no sabíamos dónde estaban. No, está en el volcán. No, no, en el volcán no. Es en una isla, en un bosque. Si me encontré yo a tres un día que fui a dar una vuelta, lo que pasa es que claro, los tuve que esquivar. No podemos tener Tila, Luigi. Se largó sacando la cara por todo Ark. He tameado raptors, he tameado carnos, he comprado monos, he criado lobos. Bueno, lobos también han criado ruidas. ¿Sí? Bueno, pues si está pareada, harán una pareja. Ah, esa, esa. Ahí, ahí. Ese se le da. Y diste un par de improntas. Ahí, 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 ahí. Todo yo. Todo yo. A ver. Este está con materiales y algunas cosas adentro. Ay, voy a sacar al otro mono. Con materiales y algunas cosas dentro. ¿Qué hace falta para los huertos? Metal, ¿verdad? No, madera, paja. Madera, paja, piedra y fibra. Fibra, madera, paja y piedra. Y aprendértelos. Correcto. Y no los tienes. Eso es importante. A ver. Huertos. Fibra. Madera. Paja. Piedra. No, el metal es para el comedero. Pero madera necesito más y piedra necesitaría más. Bueno, classic. De grande quiero ser como largo. Un tío, un tío trabajador y echado para adelante que nunca se enfada con sus compañeros. Luigi, me tengo que enfadar porque si no estoy yo, esto no tira para adelante. Sería, sería una gente como, como saben la peli de Náufrago, pues Durita sería Tom Hanks. Y Mitsuki sería la pelota. El Wilson. Pero qué, pero qué casas, ¿eh? Eso sí. Qué casoplones. Ayer me decía el gitano, dice, vaya casa bonita que estáis haciendo, ¿eh? Digo, te vendo la parcela. Digo, por 30.000 Farcoins te la vendo. Por 30.000 Farcoins. Por 30.000 Farcoins. ¿Y tu skin? Te vendo la parcela. Mira, dice Luigi que seríamos como los de Lost. Bueno. La verdad, no he visto Lost. O sea, es como si me hablarais en chino. Hombre, Elo, Elo, ¿qué pasa? El más exótico del Caribe. Míralo, míralo. Y se atreve, se atreve a darme un puñetazo, ¿eh? Mira, no le ha crecido ni el pelo, le está empezando a crecer ahora la cresta. Qué poca vergüenza. Vaya un pirata. Perdidos se llama en español, sí, pero no he visto Lost. Ni Lost ni Perdidos no he visto. No, no, yo tampoco la he visto, Luigi. No, me daba una pereza. Mi madre, mi madre sí que la vio. Estaba enganchadísima. Mira, Elo, mira que casunís. Mira, la Habana. Una serie muy buena, te la recomiendo. Pero me han dicho que el final es una mierda, ¿no? Pero como un capazo. Todo el mundo dice que el final es una mierda. O por lo menos que no se entiende una mierda. El final te lo montas tú en tu cabeza. Como... Juego de Tronos. Nada, Juego de Tronos te dan un final cerrado. Sí, pero menuda mierda. Bueno, pero por lo menos lo entiendes. Este se va aquí, este se va allí, este se queda aquí y se acabó. En Lost, te... ¡Ah! Todo era... Y pues tú decides. ¿Cómo? Sueño... ¿Es como los serranos? ¿Es como los serranos? Es que no lo entiendes. Si quieres que sea como los serranos, pues es como los serranos. Y si quieres que sea un purgatorio, pues es un purgatorio. Hostia, un purgatorio. ¡Guau! Tan abierto lo deja en el final y tan... Que no se entiende nada. Y tan... Imagínate lo que te sale de los huevos. Sí. Joder. Mira, y yo no he visto la serie, ¿eh? Lo sé, porque en aquel momento yo estaba con mi ex y fue el día que dieron el capítulo final... Eh... En directo... Con... Con la traducción simultánea, tal, tal, no sé qué. Que empezaba a las 5 de la mañana. ¡Hola, Claudio! ¿Qué tal? Dime, Largo, perdona. Y me desperté también para verlo. Pues yo me acuerdo que viendo el final... ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien, eh! ¿Qué está pasando? Levantarte a las 5 de la mañana para ver el capítulo final de Lost. Sí, sí. Un jueves. De jueves a viernes. Y... Y yo me acuerdo que yo preguntaba, ¿pero qué está pasando? Y no sabían decirme lo que estaba pasando. Era como, bueno, está saliendo gente que había muerto. Es que al final son como 10 actores principales. Cada quien tiene su historia y su final. Y en un capítulo solo quieren cuadrarlo todo, ¿no? Sí. Es que la serie... Creo recordar... Lost tiene bastantes temporadas, ¿no? Como 5 temporadas, me suena a mí. Sí, y 10, me parece. ¿Sí? ¿Tantas? 9, 10, diría. ¡Guau! Es que es muy difícil cerrar una serie tan larga. Creo. Creo yo. Nunca la vas a cerrar bien. Aparte, les pilló la huelga... Bueno, no lo sé, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Si nunca la vas a cerrar bien, pero... Y sabes que... Mira, primero, que JJ Abrams, que ese tío no está fino de la cabeza. Y segundo, que les pilló la huelga de guionistas por en medio. Y pillaron allí a cuatro becarios. Les dijeron, venga, a continuar la serie. Claro, esos chavales... Sin ni idea de cómo iba a tirar la serie y tal, tuvieron que hacer lo que pudieron. Luigi, puedes contar spoilers, sinceramente. Si no la he visto ya, te aseguro que no voy a verla. O sea... Y aunque la viera, no soy yo alguien que va a llorar por unos spoilers. Y el largo tampoco la va a ver. Y el elo, dudo mucho que la vea. Probablemente el elo no sepa ni de qué serie estamos hablando. De hecho, no está ni... Está aquí en el audio y no nos está ni escuchando. No nos está ni escuchando. Te iba a decir, el elo no nos está haciendo ni caso. De Pablo Escobar. Eso es lo que te va a decir, ¿eh? El elo no nos está haciendo ni caso. Sí, sí, sí. Pero no me mates crías. Y menos la de los monos estos, que necesitan cuatro improntas. Cuatro improntas. Hay un inválido que se vuelve pro. Hay un asesino y ni te imaginas quién sea. Bueno, pues... Pero es que cállate. Que hay un momento que hay como un humo negro... Perdona, perdona, Largo. Bueno, di, di, di. Hay como un humo negro, que me parece que el humo negro te va matando. Y resulta que el humo negro es uno de los personajes. Era una puta fumada eso. O sea, ¿un personaje es humo? Sí. O sea, casi al final de la serie hay como un humo negro que cuando lo ves es como... ¡Oh, huye, huye del humo negro! Pues resulta que es un personaje que creo que se transforma en humo o algo así. Nada, nada. O sea, impresionante. Joder. ¿Y qué es eso de que un inválido se vuelve pro? ¿Qué quiere decir? Eso sí que no lo sé. Hola, amor. Hola, chorro. ¿Qué necesitas? ¿Yo? Pues que tú rellenes uno y yo lo doy. Porque son cinco páginas por niño. Vamos a rellenar cosas burocráticas, amigos. Para el casal de asigo. Burocracia. Gracias. Yo creo que tenía algún boli por aquí, pero... Pero se ve que ya no. ¿Este qué es? Porque este es del ayuntamiento. Perfecto. Bueno. A nosotros... A nosotros se nos cae el dinero. Tenemos el dinero por castigo, cariño. ¿Alguien quiere que se llama Bruce? Lo paga las cosas. Luigi, ¿qué quiere decir eso de un inválido que se vuelve pro? Es una tormenta rara. Parece mono gigante. Y al principio sí te deja loco. Eso es lo del humo. Es una tormenta rara. Parece mono gigante. Y al principio sí te deja loco. Ni me lo imagino. Yo. A las casas ni puto caso. A las casas no le he hecho caso, ¿eh? Le gusta un faro a Lelo. Si es que como me conozco ya a Lelo. Concretamente, ¿qué tengo que...? Cariño. ¿Qué tengo que rellenar? Que le puse los cañones y ahora resulta que no los podemos usar dentro de la base, los cañones. A ver. Porque en principio no te pueden atacar si estás dentro de la base. Entonces si pasa un barco no te tiene por qué disparar y tú no tienes por qué dispararlo. No, le romperías algo. Pero no tiene balas tampoco el cañón. Tampoco lo pruebes, ¿eh? Aunque no creo que sea del todo necesario. Que me costó mucho hacerlo y rehacerlo después de la batalla. Teléfono. El barco le ha hecho ruida, ¿eh? A ver. Ya me he equivocado. En la primera... Oye, ¿qué llevas la burocracia? ¿Cuál es el que te equivoques? Tengo que poner tu nombre y apelleto. Sí, pero aquí iba a poner tu nombre y otra vez tu número de teléfono. Madre mía, madre mía, madre mía. Que ya lo había puesto arriba. Claro. A ver. Nomi kugnoms del nen nena. ¿Tú cuál estás haciendo? Vale, pues yo hago el de Elena. La hija número uno es la única que sé la fecha de nacimiento. Y tampoco la tengo muy clara. Hija número uno. No. Espera, lo pongo. Vale. No, es 6, 3, 9. Sí, hombre. Me he muteado. Me he muteado. Pensaba ahí que le iba a decir, ¿eh? Ah. No. Bueno, de hecho, de hecho, de hecho, quien está viéndolo creo que tiene mi número. Bueno, Luigi y no sé quién más. En arme, en todas partes es igual. Las mujeres nos mandan. Hombre, por supuesto, Luigi. ¿Tú qué te has pensado? ¿Tú qué te has pensado? ¿Tú qué te has pensado? Que te has pensado que manda en casa del Vita. A ver. Elena. Data de Ana Xamén. Al set. El 16. Del 03. De un año... Mira, Elo, qué razón. Le voy a intentar cambiar a Anita por un lobo suyo. Que tiene unos lobos que hacen un tallo. Como son lilas. Curse académico acabat. Segon. Si le doy una parejita me da uno de los lobos buenos. Tallada de samarreta. 9-10. O S. S, ¿no? S... A la cual s'inscriu. Sí, Luigi. Es que es así, Luigi. Es así. Y quien diga que no, miente. Las dos primeras de julio. Las dos primeras de julio. Desde como un break. ¿Cuál es el julio? Las dos primeras de julio. Vale, Elo. Gracias por pasarte. Ha sido súper entretenido las aventuras que hemos vivido, ¿eh? Y no estás haciendo burocracia. Bueno, hombre. Vale. Voy a guardar a Elo en su esquina de la casa. O sea... Pero ya has llegado allá abajo. Sí, sí, sí. No nos queda. Venga, Elo. Ah, yo estaba... Hasta luego, Elo. Es que estaba mirando esto de aquí abajo. Vale, vale. Setmanes a la cual se inscriu. Pues la dos y la tres. O sea, del tres al catorce. Vale. Tres, siete, diez, catorce. Vale. Todos los infantes inscritos al casal desde el periodo de inscripción inicial podrán ampliar esas maneras. Caldrá comunicarlo a la directora del casal y será posible siempre y cuando y allí plazas disponibles según ratios. El servicio de acullida. Ah. Esto de abajo es para lo de la acullida. No. Alergias. No, ¿no? No, no, no sé. No sabes si tu hijo tiene la alergia. ¿Sabes nada? Ponemos que sí o... Elena sí. Elena sí. Ah, bueno, claro. Yo estoy relleno del de Elena. Bueno, el grau más o menos, ¿no? Ya empieza a pilotar. Pero no solo así para ir a la grande solo. ¿Cómo que no? Mira. Dice Luigi. ¿Y yo que creía que Druida era un ser superior a los mortales y no? Sí, Luigi. Pero mi mujer más. Yo sí. Soy eso que tú dices. Pero mi mujer más. Siempre. Más. ¿Linfante necesitas educativas espaciales? En principio no. El padre sí. El padre sí. Ya está. Venga. Next. Ah, por delante y por detrás. Perfecto. Hay cinco páginas. Mira que hay días, ¿eh? Para hacer esto. Y ratos. Haz los directos, que los escuchemos. Autorización. En cualidad de padre. Vale. Este soy yo. Sanador. For... Este. Domiciliata. Sayén. Ya no me acuerdo. ¿Cómo era la calle? Miquel Poal. ¿Qué código postal tienes ayer? Yo que sé, largo. Ahora te lo diré. Esto era el 62, ¿no? Sí. Vale. Andene y no sé qué. De número de teléfono este. ¿Qué código postal tienes ayer? No, que me lo ha preguntado el largo. 08 650. 08 650, largo. 08 650, hostia tú. Qué feo, ¿no? Sí. Como el 08812. ¿Dónde hay una scooter? Jolines, si te lo acabo de poner en esta hoja, ¿por qué me lo vuelves a preguntar, tío? El... Secha... De... Mars... El Luigi se está enterando bien, ¿eh? De lo que están leyendo. Del... Sí. Del 2015. Es que estoy... Estamos... Están en élfico los papeles, Luigi. Bueno, bien lo que hay. Efectivamente, ¿cuál es el tipo de actividad arreglada y coordinada? Porque es al destino municipal. De lo que hay que considerar me correctas. A todos los efectos, firmo la presente declaración a Sayén. El 25... Y pones... Y por el culo te la vinco. De... Maai... Maai... ¿Cómo es en catalán? Maich. Maich. M-A-I-G. Maich, de 2023. Presto el consentimiento expreso e inequívoco para que las imágenes y en el caso de la menor de edad... Ah, vale. De Sayén. Sí. La captación de la mea imágenes o del menor en el seu caso. Eh... Pues sí. A mí que me importa. A todo. Sí a todo. Autorizo el meu filho a turnar sol a casa en acabar la llunada que es al destino. No. A todo no. Sí a todo no. Nunca. Nunca podéis decir sí a todo. Siempre hay que decir algún no. Fai, hago extensiva esta autorización a las decisiones medico-quirúrgicas. Me cago en la leche. Sí. Que fue necesario adoptar en caso de extrema urgencia. Sí, por si lo tienen que llevar al médico. Sí, sí, sí. Firmo. Firmo. Ala. ¿Esto qué? ¿También? Esto es informativo, ¿no? Sí. Vale. Vale. Venga. Siguiente. Vaya directazo de ARC, ¿eh? Que os estáis comiendo. Buah, qué pasada. Hombre, pero están aprendiendo cómo firmar papeles para que el niño vaya a un casal de verano. Eso sí que es verdad. Les estoy enseñando un poquito de la vida. Autorización recuye del infán pero a otras personas. Sí. Claro, sobre la misma responsabilidad que yo no totalizo con el tema para que el meu filho tal nascute. Vale. Ah, pero no tenemos los documentos de tus padres. Bueno, luego lo ponemos. Ahora lo subo y nos tomamos. Vale. En. Yo. Yo. Druida. De apellido Sly. No me si le atas. Bien. Carre. Hay que poner muchas veces lo mismo. Cuando rellenáis papeles, amigos, hay que poner muchas veces lo mismo. No. Con el detalle en el culo. O será su. 62. DNI. No sé cuánto. 6, 3, 6. D2. D. 6, 3, 9. No sé qué. No sé cuánto. No sé qué. Elena Jolines, tío Vale Josep, Sánchez, Jorge Y Carlas Vale, espérate Josep Sánchez Jorge Dolors Xixons Cunill I Carlas Xixons Cunill Sainz 25 De 2023 Vamos Firma Ese truto no me sirve Estoy al otro lado del charco Bueno, pero también Algún día te servirá Luigi Algún día te servirá La base es la misma Pero en vez de En vez de en catalán Estará escrito en En venezolano En venezolano Estará escrito en En costarrifense Ficha de salud Si ya te he dicho que no No tienen alergias Ni nada Nomicugnoms ¿Cuántas veces has puesto el nombre tuyo y de tus hijos? Muchas Alergias y o intolerancias Cap Pongo cap ¿No? Diversidades funcionales Bueno Bueno, en fin Eso En principio voy a decir que cap El padre sí Sí Mira Están diciéndole al este que abra la Ya La taberna Igual es Igual es un Buen momento Estoy leyendo Estoy leyendo A ver qué dice ¿Patees alguna malaltía? No ¿Quién ha necesitado espacial? Cap ¿Pren alguna medicación espacial? No ¿Está prohibido una vacuna Y señaladas para no te oye yen? Sí ¿En caso de verdad? ¿Declaro un error? Signatura ¿Visto qué rápido? ¿Habéis visto qué rápido? Leo Es que no te oye ver nada 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 Vale Y esta hoja A ver Aquí nada Sí La crucecita aquí El nombre de Alen Eleno 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 Tu nombre Tu DNI Y firmas Ya está Ya está Pero Aquí Rellenando papeles Toma Faltan los DNI Es eso Gracias amor Hasta ahora Está difícil ¿Qué se comenta? ¿Qué se comenta? De aquí Venimos No queríamos tomar La penúltima En la taberna Porque el Richard Le ha pedido que la abra No sé Pero van cuatro La piques El falco El tente Y el mofix Seguramente Ya A ver A ver La piques Posiblemente No lleve ni arma Hombre Algo le habrán dado Si es de la misma Tribu No sé yo Ayer No llevaba nada Ayer No llevaba nada No Llevaba la armadura De pro Pero como lo sabes Que no llevaba armas Porque nos estuvimos pegando Y eso Y no sacó arma En ningún momento Bueno Eso no significa Ya Pero todos sacaron arma A ella Tenemos varias misiones Compañ Compañeros Unos limones Tenemos varias misiones ¿Sabes qué podríamos hacer? Mientras Hacemos el canelo Tendríamos que Ir a tamear Un par Un par de escarabajos más ¿No? Y a los saurios también Es que Es que aquí si ponemos Muchos huertos y tal No Es para Es decorativo Luigi Son para Limones Y patatas Y eso Dime El fertilizante Que tiene el escarabajo Si con que vaya recogiendo La mierda del traiki Del parasaurio Y se la vaya tejando Lo voy haciendo yo Mira Ábrelo A ver Todo lo que tiene Ah Muy rico Vale Eso no hace falta Me vale Ey porque no tenemos un fiomia Si que hicimos un fiomia Vamos Lo cargamos hasta la bandera De mierda Me vale Me vale Me vale Es puramente decorativo Tenemos ¿Cuáles plantas habíamos dicho? Las de limón Y las de limón ¿Cuáles eran? Las de patata ¿Verdad? Eran las que quedan bien Sí De limón Tenemos semillas Tenemos de todo En el cargo Bob Es en el armario He visto que había de patata Toma ¿Quieres de limón? Sí Me gustaría hacer algunos huertos más Pero de momento Limón De momento Limón Toma ¿Dónde estás? Te las dejo en el cargo Bob Ah vale Ahí tienes Hostia Dame el Cargo Y el metal ¿En torres de zinc? Nah Sí Pero Nosotros somos más Sí En torres queda chulo Porque parece un macetero Eh Cacas No Fertilizante ¿Y cuánto dura el fertilizante este? ¿Lo tienes más o menos? Eh Cada día habría que echarle un par o tres A cada planta ¿Sí? Sí Hostia Un poco van a durar las plantas Ya te lo digo ahora ¿Las plantas se han puesto? No, no De momento no O sea Estoy poniendo algunas Vale Yo cada día le he hecho un par A las plantas que tenemos ahí Desde las que recojo la zanahoria El maíz Las patatas y eso Con un par al día Va que tira Si vas muy apurado Tres Las plantas que disparan Esas aguantan bastante Les puse diez Y mira Siguen teniendo diez ¿Sabes? Ah Por eso no hay que preocuparse Vale, vale Esa a lo mejor una vez al mes Hay que ponerle un par Vale Y las otras Pues cada día Pero cada día Ya te digo Con un par de fertilizantes Vas que chuta Un par o tres Ya está Piensa una cosa No lo vas a gastar Lo del escarabajo Y si lo gastas Te pegas un ratillo Recogiendo cacas De los Tienen que ser medianas Por eso De los parasorios Y de los strike Y si tuviéramos Alosaurios También servirían Si Son grandes ¿No? La de los Alosaurios Son medianas Y se las pones En Nofi Duran tres días Un fertilizante Pues aquí Cuenta que más o menos Durará lo mismo Porque las están Un poquito Por encima De oficial Uno Dos Cuatro Cuatro estoy poniendo Largo Cuatro Seis Siete No Pero digo Siete Ocho Que va No tan Y si a unas malas También vamos un fiomia Y que cague ahí a saco Y cada día Le echamos al escarabajo Veinte mierdas Y ya está Y por eso no hay problema Tira para allá Si yo creo que más que por La cantidad de cacas Que le metas al escarabajo Eso tiene un tiempo O sea Por muchas que le pongas No va a ir más rápido Creo yo ¿Eh? Por eso te decía De pillar Uno o dos más Pero bueno Vamos viendo Si igualmente Probablemente No haga falta O sea Probablemente No haga falta Ah no 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 Esa no Esa no Esa no Esa no Vale Pues tenemos dos misiones Bastante complicadas ¿Eh? Largo Hombre Una Una Porque el chaval Parece que no No está No está Y la otra Pues es jodida Y la otra Porque No tenemos Personal Suficiente Ya vamos Señorita Vale Van para la taberna ¿Y si los pillamos En el barco tío? Pero ¿sabes qué pasa? Tienes que saltar al barco Y llevan lobos Ya Pero les hundimos el barco ¿Sabes lo que nos va a costar Hundirle el barco? Porque hay que hundirle la balsa ¿Eh? Hay que reventarle las paredes Y luego darle a la balsa ¿Será posible? Pero tenían un barco Un poco de mierda ¿No? Si va con el de El barco El barco que llevan No tiene cañones ¿Qué es lo que pasa? Que es muy grande Y en la Encima llevan lobos Incluso dentro también Entonces La cosa sería Reventarle Un poco Que es la zona Donde va la balsa Y luego darle a la balsa Para hundírselo Que es bastante difícil Y luego una vez Estar en el agua Matarlo y pillarle la dermis Es que es muy chungo En el agua En el agua Como mucho Le puedes hundir el barco Pero luego te tienes que tirar tú Matarlo en el agua Quitarle la dermis Es muy jodido En el agua Si puedes hundirle el barco Sí Se le intenta Se puede probarlo De la taberna Ahora bien Son cuatro Nos van a dar pal pelo Seguramente Y más que llevan armas de colores Porque yo sé que Yo sé que El gitano Llegó un rifle Lila Milibus Luego la escopeta Recortada Luego el revólver Luego la espada Pero de un tiro en la cabeza Muere De un lanzazo ¿Cómo lleva un casco? Si siempre va Con la camisa esa de flores Y si nada en la cabeza Lleva gafas como yo Pero yo te pego un lanzazo Y te mato Por mucho que lleves A ver Posiblemente Y más que mi armadura Es un poco full Si llevo un casco de metal Yo que sé Lila Hombre A ver No sé A lo mejor sí que lo matan No sé ¿Se pueden usar más de colores? Sí En los cofres Y demás hay Luigi En los cofres Y demás hay Lo que pasa es que nosotros No No es que precisamente Vayamos mucho No estamos mucho por la labor No estamos mucho por la labor De los cofres La verdad Directamente no vamos por cofres Luigi No Y esta gente Son una gente que Sí que van a por cofres O sea su Su idea de jugar es Ir abriendo cofres A saco O sea hay dinero Se pasa en el día Con eso Hay dinero Hay objetos ¿Cómo conseguir relativamente fácil? ¿Pescando tal vez? ¿Con una caña o algo? No lo sé No lo sé No hay caña No hay caña No hay caña ¿Verdad? ¿Cómo Luigi? La única manera De conseguir objetos de colores Es abriendo cofres Y que te toquen O que alguien venga las cosas Por ejemplo El Vicky hace poco Vendía una escopeta verde Nosotros le compramos un rifle verde Vendía arcos de colores Lo único que te da de colores Los alfas son arcos Y armaduras de cuero O de tela Armaduras de hierro No hay de colores Simplemente en los cofres Y armas de fuego También en los cofres Igual que espadas A lo mejor en una subasta El recio saca unas cajas Y dentro habrá cosas Y empuja por ellas Espera por favor Estamos llegando A una visión muy difícil Vale me imagino Que estarán de camino a casa Largo yo voy a coger El equipo de mercenario Vale Y vamos al mercado Esto está el recio Aquí está Miki Richard Rayo Tú y yo Pique Falco 20 Versa la Plastecio Y el Moffitt Están los cuatro Le digo al Richard Que entre al audio ¿Quién hay de los chinos? ¿El Richard y las Tefi? El Richard y las Tefi A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pero al Richard no lo podemos Esmarronar Ya Bueno vamos a ir Hoy no va a ser Hoy no se va a cumplir la misión Porque no vamos a poder Pero Vamos a ir Y vamos a ver A ver que pasa A ver que podemos hacer ¿No? Yo me voy a llevar Igualmente el revólver La pistola O sea el revólver El rifle La espada Si, si Tú llévate El equipo Necesitamos pintura negra Largo Que no me da Para pintarme La armadura ¿Tú tienes? No, pero hago en un momento Vale Vamos a ir al mercado Vamos a ver Cómo está El ambiente Y Y ver A estudiar la situación Para que lo sepáis Tenemos dos misiones En nuestra empresa De De Mercenarios Una es Eh Hundir El barco Y matar a una persona Que lleva Dos días sin conectarse Tres O tres No, yo creo que hace dos días Si que estaba Eh Ayer y hoy No está conectado Es verdad Antes de que no tienes En la misión estaba Si, correcto Ayer ya no se conectó Y hoy tampoco Entonces Va a ser difícil Sabemos donde está su base Y demás Pero va a ser Eh Complicado atraparle Básicamente porque Si no entra a jugar Pues va a ser complicado Y otra misión es Eh Matar A una persona que Pero el problema es que Toda su tribu es bastante activa Entonces va a ser complicado Siempre van los cuatro juntos Si, siempre van cuatro o cinco juntos Y Es verdad que las órdenes es Llevaros por delante A todos los que Se pongan por delante Pero claro Es que somos dos Entonces Si, con el factor sorpresa Con el factor sorpresa Yo creo que a dos o tres Nos podríamos cargar Y aparte ellos van equipados Con cosas de colores Y ellos van Y ellos van Mejor equipados que nosotros Probablemente Muy probablemente Eh Yo creo que con el factor sorpresa Nos podríamos cargar A dos o tres fácil Ahí en el mercado Yo creo que nos cargaríamos fácil A dos o tres Si les hacemos Una buena encerrona Ahí en la taberna Y tal Técnicamente es ilegal Técnicamente es ilegal Pero nuestro El cliente Nos ha dicho Que no nos preocupemos Por las ilegalidades Porque además Él se hace responsable En el caso de que nos pongan Una multa O una sanción Por matar a alguien En el mercado Ellos corren El cliente corre Con los gastos De De las sanciones ¿Estás haciendo La pintura negra Largo? Estoy buscando vallas Para hacerla Ah, vale Patriarca gitano Ya se ha cambiado Hasta el nombre Tú Le ha dicho al recio Que le cambie el nombre Patriarca gitano Sí, ayer estaba Yo en el rollo De que Es que Los gitanos No nacemos mayores Hasta que no tenemos 30 años Porque le decía Dale a tu prima de beber Que no, que no Que mi prima es muy joven Y por eso le decía yo Y lo de Joder Si eres joven Para ser patriarca Vale Esto Y esto Creo que solo era esto Lo que se necesitaba ¿Lo habéis visto, chicos? Está guay, eh Pues a campear al mercado Con un franco El problema es que No lo puedes campear Porque está en medio del mar Lo tienes que campear Desde el barco Y es que es muy difícil Porque él normalmente conduce O desde el propio mercado Él nunca Claro Y aparte Él siempre conduce Él normalmente está Debajo del barco Es que la única opción Es O en el mercado O encontrártelo por ahí Pero ¿Qué pasa? Te lo encuentras por ahí Van los cuatro juntos Y además Esta gente no es tonta Porque ya tenía más de un follón Siempre van Montados en un lobo Y con otro al lado Normalmente Van ellos La persona Y dos bichos En el que van montados Y otro que les sigue Entonces tú imagínate Que te los encuentras por ahí Van a ser Cuatro personas Y ocho dinos Contra nosotros que somos Dos personas Y ponle que llevemos Dos dinos cada uno Cuatro Es que nos meriendas Es que la única forma Es en el mercado Entrar a la taberna Liarnos a tiros O Yo decirle Venga va gitano Vamos a pegarnos Aquí a puñetazos Va venga Apostamos far coins Y tal Y con el momento Que se quite la armadura Pues yo lo tengo Va a punear Va a pillar un lobo Y va a venir a por nosotros Que es difícil Hay pintura no? Se está haciendo no? Si si Yo ya Ya tengo Es suficiente No Vale vale Yo me ha quedado seis Pues esto La dejo en el armario La pintura Yo creo que si lo matáramos En el mercado Antes de que le spawnee Ya le he quitado la dermis Y la chapa Y estamos de camino al barco Si a ver También tenemos que estudiar También tenemos que estudiar Donde podemos posicionar el barco Y tal Porque dice que está todo rodeado De pinchos Pero yo que se Igual podemos Dejarlo en algún De alguna manera Que le pille a el a contrapié Sabes? Que vaya directo para nosotros No se No se Ahora lo verá Ahora vamos Ahora vamos Y damos una vuelta por ahí Que necesitábamos para hacer ventanas Porque me gustaría hacer algunas ventanas Ya que vamos Cristal, cemento y acero Tenemos? Si Aquí en el armario del medio Ahora hacemos un estudio ¿Pillao algo? No, no Pilla lo que tú Lo que necesites Pesa eh Por eso A ver ¿Qué me has dicho? Cristal, cemento y acero Cemento Y acero Y mi hermoso compañero Que va a venir a ayudarme Voy A ver Estoy echando de comer al raptor este Ahí está Los monos ya son juveniles Por lo tanto ya comen del comedero El comedero está hasta arriba de vallas Que el Mickey me ha dicho Que quiere un mono Uno solo Y que además lo quiere para montarlo Que no lo quiere ni para criar Digo Le voy a pedir tres criopos Tres criopos por el mono Y ya está El Mickey Si A ver ¿Tú puedes moverte con eso? Si ¿Y con esto? No Nada Pero ¿Para qué llevas tanto? Si te pide No hay menos de metal Si Seguro Si Vale Pues deja algo Yo llevo Una ventana Te pide A lo mejor Uno o dos de metal ¿Ah si? Si Mira lo bonito Mira lo bonito Que graciocho Lo bonito Estamos saliendo del pantano Chiquis Hostia Es que es tan tentador Y liarnos a cañonazos No Nos llegamos ya Pantano está al lado del mercado ¿Dónde vas? A por más lobos Que solo llevamos uno ¿Y dónde están los otros? Los traje para aquí Para que comieran Entender Manejar Tira para atrás Tira para atrás Figura Vale Vale Es que estaba muy mal aparcado esto ¿Eh? Apárcalo con cuatro lobos encima Sin que se queden pegados En las estructuras A ver si lo aparcan bien Joder Que lagazo Vale Espera Ahí 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 está bien aparcado Ahora Ahora A buen sos Este no tiene un pronto Vamos piratilla Y este sí que tiene Vamos piratilla Ahora Vámonos Pensaba que te habías caído del barco No me voy a caer del barco Soy un experto marinero Eres el oficial de derrota Hombre Soy el oficial de derrota Con la melena al viento ¿Eh? Barbachan Vale Ya verás Ahora en vez de meterte en el puerto Rodea el mercado Ya verás Es que no hay zona Tío De dejar el barco Porque tiene La zona de subastos Tiene un barco en construcción Y el resto Está rodeado de pinchos Voy a comer un duro Un pazo Toma ya Hoy tengo tres tareas tediosas Pero la peor de todas Es sacar Sacar crías De megaterio ¿Qué tareas? Es que yo ya estoy cansado De Crías Y de todo lo que A mí ya solo me gusta Hacer el payaso Hacer casas Sí Hacer casas A poder ser Sin tener que farmear Y hacer el idiota Me gustaría Me gustaría darle algún tiro A alguien hoy Sinceramente Le pegamos a Richard Hombre Pero por el Richard No nos pagan Estuvimos mirando Y no No vemos Cómo poner el pilar Está Está hecho De tal manera Que no vemos Cómo poner El pilar Ese ahí Bugueado Tío Pero bueno Bueno Se puede poner recto Delante de la De la catapulta Sí O encima del barco En algún lado Supongo Criar rexes Criar carchas Y criar megaterios Buah Buah Qué pereza Qué pereza Y qué pereza Los megaterios del Mickey Tienen fimosis Las megaterios Eh Qué hace el pescado Ese ahí Pues que se ha muerto Ese pescado Uy Cómo es la canción De Piratas del Caribe Que se me ha ido un poquito Eh La de She's a Pirates No No Carly me explota Y encima pierde los dinos Pues qué esperas Luigi Hostia Carly He visto un clip Que ha puesto en el TikTok Pillando Serpientes de estas feas Basiliscos Sí Que le aparece uno Y dice Ay me ha visto Chihuahua Chihuahua Mira largo Por donde podemos Ah es que no tienen escalera Los cañones No tienen escalera ahí Qué hijo de puta Bueno Vamos a dar una vuelta A ver si alguno de esos Tiene escalera No No tiene escalera Pero Podríamos decirle al Recio Recio Podrías poner aquí unas escaleras No No sé quién le dijo Pues podrías poner escaleras Dijo No soy decorativo ¿Para qué? Yo se lo dije No Escúchame 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 Si tú metes la rampa A pegar los pinchos Nos pinchamos Nos pinchamos Nos pinchamos al pasar Y por ese barco No se puede entrar Es que ya están muy lejos Porque para ir a ese barco Te vienes al puerto Ya Pero él espera Que vayamos para el puerto Sin embargo Si vamos por ahí Mira mira Por donde podemos Escapar largo Mira esas barandas Vamos a aparcar aquí Como el que no quiere la cosa ¿Dónde está su barco? ¿Dónde viene el otro? ¿Y este? Este es el suyo ¿no? Este es el Este es el del rayo El de la catapulta Ah Uy aquí no entra el barco ¿no? ¿Y ese del frente? Alianza gitana Vale ya tienen un barco de guerra No no Ese es el suyo Desde siempre Lo que pasa es que le han puesto velas Y pincho ¿Le han puesto pincho por delante? ¿O estoy yo flipando? ¿Le han puesto pinchos por delante? ¿Le han puesto velas? Ahí He marcado A ver No puedo saltar yo ahora Vamos a hacer la ventana Y Y Y vemos si Ese clip que dices Joder Como me voy de un tema a otro Ese clip que dices Puede ser que lo haya puesto Mizuki Creo que sí Es que me suena Si es el Ese barco es el Que usa siempre Lo único que le han puesto Pincho por delante ¿No? Hay alguien con un canguro Saltando El Richard será Que tienen ellos los canguros Joder que lento me muevo Ese puede ser un buen sitio de huir Ahora cuando tenga menos peso Vamos a hacer una comprobación ¿Qué es esto? Aquí hay una pista Sí Es para encontrar un cofre Pero el rayo me parece Ya sabe dónde está En las altas montañas del bosque En las altas montañas del bosque Una cueva se oculta Tras una cascada fluyente Una pista tendrás inminente No tengo ni idea de dónde es Y el rayo Sé que Es que lo he visto en YouTube Ha colgado un vídeo Y decía Y luego encontramos una pista Que ya veréis en el próximo vídeo Cómo la resolvemos O sea que ya la habrá encontrado Qué asco de niños Esto se hace aquí ¿no? Largo No ¿No se hacen aquí las ventanas? No Se hacen aquí Vale No puedo moverme ¿Aquello es la taberna? Sí ¿Queréis una ampliación o algo? ¿Por qué? ¿Por la parte de arriba? Sí Es la zona de juego ¿Lo de la derecha? Sí Eso siempre está ¿Sí? Sí ¿Dónde voy largo? Al primero Aquí Vale Hostia Deja el metal Bueno es igual No pasa nada Deja el metal Yo en el armario No le traigo Pero bueno Si tú llevas encima Sí, sí llevo A ver Échale cosas ahí Pemento Ya está Con eso tienes Para hacer 450 ventanas Aquí ¿no? 63 Concretamente 63 Voy a hacer 15 Voy a hacer 20 No necesito tantas Pero así ya están hechas ¿Sabes? Mira Te cuesta Un lincón de metal Cada ventana Tres de cristal Y uno de cemento Por eso te he dicho Tampoco te cargues mucho Que no ¿Tú crees que siendo PVP? No Necesito el implante Luigi Necesito la Necesitamos la Muestra de que está De que lo hemos matado Tenemos que quitar La dermis y el implante Sí La dermis y el implante Y pegando eso Es la muestra De que lo has matado Correcto Correcto María Vale, yo te pillo yo el cristal Que yo con el cristal puedo Vale ¿Puedo saltar? Vale A ver, largo Quiero comprobar Bueno, primero que Esas No se puede Desde luego Porque si no le pones caderas No se puede subir Ese sería una buena huida ¿Eh? Y tiene barandillas ahí Sí, pero Esa sería una buena huida Pero aquí en la zona Escúchame Escúchame Lo que pasa es que es muy loco ¿Eh? Mira Si te subes aquí Mira Ven aquí a la casa del recién Voy Estoy aquí Vale Mira Si haces esto El otro día Estuvimos haciendo maldades Vale De aquí Saltas aquí Y de aquí Saltas aquí Pero claro Tienes que hacer esto Mientras te van a estar persiguiendo Y lo largo Si lo matamos en la plaza O en la taberna Esta es la zona de huida Por aquí escapamos Como ratas Y el barco Claro El barco tiene que estar aquí parado Y desde el barco Probablemente Podamos saltar Y salvar los pinchos ¿Eh? Te lo digo ahora Hombre Hombre Si lo pegan mucho Es que no sé Hay buena distancia Hombre Desde aquí saltas seguro 100% Es que no quiero saltar Porque si no voy a tener que ir Nadando todo alrededor de la isla Ahora mismo Pero desde aquí lo saltas seguro 100% Escúchame Y si no Mira a ver La parca es donde el gonza Y del balcón del gonza Donde los cañones Al barco Desde aquí Pero que desde aquí saltas al agua Y desde aquí también saltas al agua Largo Mira va Lo voy a hacer Lo voy a hacer Mira No podemos estar aquí Dando salquitos Porque en una de esas Haces así Ah saltas mal Te caes abajo Mira Te la tomas por culo Mira Hablando del El rey de Roma Este es el Este es el que tenemos que liquidar Hostia es que lo tengo aquí Si estamos solos Largo Joder tío Aquí en el tejado Ya se va Hostia tío Vale vale Lo he visto ahí arriba Hostia tío Pero mira Desde aquí se salta de sobra Mira Ya estoy en el agua Ahora da toda la puta vuelta ¿Sabes? Pero solo para demostrarlo Ahora tengo que dar toda la puta vuelta Claro Aquí está adelante Con la Pues este era el momento De reventarlo Así de claro Pasa que Se hubiera liado Porque está Probablemente está toda su tribu Aquí en el mercado Y nosotros Claro Y nosotros no tenemos El barco en posición Pero este era el momento De meterle Hostia La lanza en la cara Tío Estaba a punto De sacar la lanza Y meterse la lanza En la cara Hostia Haber ha sido buenísimo Tío Ay coño Joder Que pinchada me he dado Ahora no puedo salir de aquí A ver Voy a ir a la taberna Está Él Y el Mophix Solo ¿Eh? ¿Sí? Sí Llevo el barco largo Para allá Por si acaso Llévalo para allá Ojo eh Coño Han puesto el barco Encima de la puta ronda No puedo salir Joder Que los retrasaditos Ahí Ahí Dale Dale Ahí están nuestros objetivos Ahí están nuestros objetivos Bueno Nuestro objetivo Lo que pasa es que está Acompañado por uno De sus compis Pero has visto Llevaba Llevaba pantalones De tela Sí Para trabajar Sí Para trabajar Se pone estos de tela pintado Sí Y la camisa No sé de qué será No Será algo normal No tiene Para trabajar A lo mejor no va con la de hierro No La casa del recio Es esa primera Yo creo que hasta Desde el tejado Podríamos llegar a caer Dentro del Barco Hostia 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 Pero sí Que estoy encima De los pinchos Literalmente Encima de los pinchos Ya hace cabrón de richa No va a pegar un pollotazo Estoy Literalmente Encima de los pinchos Vale Uff Qué tensión Sí te digo Granadas de humo Por si tenemos que pegarle Dos tiros Tira una granada Y salimos corriendo Era mío Que le quita la hamburguesa Que le quita la hamburguesa Vale Por aquí se pasa bien Podría saltar Directamente ahí Uff Complicado Desde ahí arriba Hostia Mira que molestan los lobos Aquí encima del barco Vamos a la leche Mira eso es lo malo El cuerpo de Cristo Es llamado albino No me voy a pinchar Un poquito Me he pinchado un poquito No pasa nada A ver Comprobación Desde casa del David Jones Un salto Otro salto Otro salto ¿Cómo nos han visto aquí arriba? Porque está el gitano Por la Por el techo de la De la Taberna Si eh Se puede saltar Desde el techo Directamente al barco Si Vale Aquí Me he quedado bugueado Ah Ah Vale Y desde el barco He entrado al mercado Pinchándome un poquito Pues hombre Está en el moffit del gitano Eh Y el Richard Y la Stefi Come come Dice Que cabrón Me está bajando la La vida Que te ha dado Porque no te has mirado La hamburguesa No No te mata Eh La hamburguesa esta Lo que pasa es que te baja la energía La hamburguesa Pirata Te baja la vida y la energía No te mata Le pone carne podrida Te baja un poquito Vaya Vale Espérate que nos estamos quedando sin energía Tú Yo no Bueno Voy a decir que está pasada O ha sido el cuerpo de Cristo Es que no lo sé Me ha dado varias cosas Pero que te estás muriendo Que te pasa largo No Me está bajando la energía No lo sé Solo la energía Y un poco la vida No mucho Michuki Que te duermes Vamos al audio general Vale Vale pero una cosa Si vamos al audio general Y los vamos a matar ¿Cómo lo hacemos? ¿Los que te hicimos por privado? Es que me sabe mal Que estén aquí El Richard y la Steffi ¿Por qué? Porque no quiero involucrarlos Pero ellos no lo van a tener involucrados Si le vamos a pegar el tiro Nosotros Y nos vamos a ir corriendo Vale ¿Qué hacemos? Chicos ¿Los matamos del tirón? ¿Tú qué llevas? ¿Llevas lanza? No llevas lanza ¿No? Llevo una espada Escúchame Estoy casi sin energía ¿Eh? ¿Quién ha entrado? Mierda El Dersalar este ¿No? Este es de los suyos Este es de los suyos también No Es el Dersalar Este no Este no es de los suyos Vale Ahora me está subiendo ya la vida ¿Qué cojones me ha dado, tío? Sí, oye Estás cansado ¿Ves? Vale Ahora ya me está subiendo la energía Mira la vida No sé qué cojones Me está subiendo, ¿no? 5, 3, 25 Mira qué es eso, tío Te dan cada mierda esta gente Joder, Richard Mira lo Joder, es lamentable Lo del Richard Rétenlo a uno contra uno Y ya Roncola Muy rico Sí, eso está bueno Eso te lo puedes beber ¿Está bueno? ¿Está bueno? Yo qué sé Me está bajando la vida Tengo que bajar la energía ¿Qué cojones me ha dado, tío? 19 segundos Me está bajando la vida Mitsuki, necesitamos armas aquí en el mercado Necesitamos armas en el mercado Mitsuki Eh, escúchame ¿Qué? Me está bajando la vida Me está bajando la vida Pues vete para el barco Es que le pego los tiros ya, eh Es que hay mucha gente largo Me da igual Eh, a ver A ver, espérate un momento ¿Quieres pegarle dos tiros y te vas corriendo tú? Es que me va a matar, si no Y a ver qué pasa Yo me quedo aquí A ver qué pasa Depende de la reacción del otro Le quito la skin A ver si sale corriendo o algo Le pego, le pego Le pego los tiros Métele, métele, métele Las daba el Richard, tío Las daba el Richard ¿Qué es eso yo, loco? Se ha ido para arriba Se ha ido para arriba Ha cerrado, ha cerrado aquí No, Richard, cabrón Pero no me pegues a mí La madre que lo trajo El Richard me va a matar Es que será cabrón Muy bien, Richard Será cabrón Y se me pone en medio Justo cuando le voy a pegar Un tío al gitano Será mamón Ah, no me sale el barco Ahora no me puedo mover ¿Cómo no te sale el barco? No, porque se me voy a hacer La cama del barco Será mamón el Richard Ha cogido y me ha matado a él Ay, qué cabrón Puto Richard, tío Eh, no puedo escribir No, si estás muerto no Nada, faltan 22 segundos Cabrón, el Richard Golpes Tira cosas Con todo el peso Que tiro El cristal Espera Es que no tengo Cómo ir ahora Allí ¿Pero no te sale el barco? No Sale el barco No me sale No me sale nada Del barco Cabrón, el Richard Tío, qué coraje De verdad Será mamón Joder Ha salido Ha salido perfecto, eh Claro, el hijoputa Se sabe el pinda Aquí, tío Sí, claro Si eso llega a la taberna Claro Por eso se han cerrado aquí No me puedo mover Es que las armas Que llevamos son una mierda Treinta y pico de daño O sea, el Gita No tendrá 400 o 500 de vida Bájatelo, ¿sabes? Con el revolver Nada, tiro el cristal Tú Ya está Lo que hay Tira, tira Si tenemos aquí Cristal En la isla El Luis se parte Qué caro De verdad No te sale No, no me sale El barco, tío A ver Y si lo muevo Espérate No reaparezcas O ya ha reaparecido Ya está reaparecido Ya No, no Se bugean Se bugean las camas Del barco A veces Sobre todo en el mercado No sé por qué En el mercado Se bugean Pero ¿qué es lo que te quita la salud La bebida esa? Sí Te empieza a bajar la salud Cuando le empezó a pegar tiros Estaba 15 de salud ya Bueno, pues Un primer intento que ha salido Pero es que igualmente el Richard Me hubiese empezado a pugegar Porque he dicho No armas, no O sea Es que tenemos que pelear También contra el Richard Se ve el cabrón El puto Richard Le he pegado Cuando he visto Que te estaba dando a ti He intentado dormirle Si me ha matado él Si yo quería irme a la puerta Ya, ya lo sé Ya, ya lo sé Si me ha matado el cabrón del Richard Yo creo que con la espada Le hubieras hecho más daño No sé No lo sé El otro se ha quedado parado, eh El otro no ha hecho nada, eh Largo Realmente hemos sacado Realmente hemos sacado información, eh Aquí Que podemos Que puede ser interesante A ver, ¿puedo ir con la balsa de madera para allá? No, estoy volviendo, largo Estoy volviendo Estoy volviendo Mira, Luigi no se quiere reír, pero No, pero realmente Hemos sacado buena información Porque ahora tenemos la excusa Mira Primero Sabemos dónde dejar el barco Sabemos que podemos acceder Por detrás Saltando desde el barco Y huir Eh, saltando por el techo De la casa Eso Punto número uno Que ya es importante Porque no sabíamos Cómo hacerlo Punto dos Tenemos excusa para volver un día Mañana, por ejemplo Y decir Y decir, mira, gitano Y que tú le pidas disculpas Porque te pusiste muy agresivo Con la bebida esa Y demás Y entonces le damos tararí Eh, hemos visto que su compi Ni se ha movido No, porque con el rollo de que me ha dado el cuerpo de Cristo y tal Yo creo que ya lo ha entendido De que, hostia, la ha empezado a disparar porque estaba bajándole la vida Eh, él tiene el pin Luigi Dice el Richard A ver qué quiere Vamos, vamos A ver qué quiere el Richard Siguiente Pero si estamos en el grupo de sarcos Si no, nos hemos ido ¿Qué? Pues porque no entra el Richard Ah, que vayamos al general, a lo mejor Ah, vale, vale Bueno, mira, ya he ido bien Porque le faltan cinco minutos para nacer a este mono O sea, así lo reclamo Eh Vamos, vamos al general A ver qué A ver qué Ahora le digo al gitano Que esto lo tenemos que arreglar con una pelea a puños o algo así Es que, espérate, espérate Es que a lo mejor Bueno, no lo sé No lo sé ¿Cómo lo podemos? Le decimos que Hay que resolverlo con una pelea a puños o algo así Entonces cuando se quite la ropa Le damos, le damos materiales Es que hay mucha gente, tío Es que el cabrón del Richard me da, tío El Richard Mira, a Mitsuki A Mitsuki ha entrado Y el gitano también ha entrado Y el gitano Y lo he escuchado, ¿sabes? Vale, lo he escuchado Lo he escuchado Gitano Tengo una película Esto va volando, ¿sabes? Te he escuchado, ¿eh? Pero el gitano ¿Qué me ha entrado, cabrón? Vamos, mira El día Que esto me lo quise Mira, del precio Tú estabas aquí en el audio Gitano Y me dijo Bueno, te lo voy a dejar Pero sabes Que se lo tienen que tomar fuera Pero cuando he visto Que te lo has fumado He dicho Tío, ya lo he olvidado Gitano Que estaba a 10 de vida Cuando te he disparado Y me estaba bajando la vida ¿A 10 de vida? A 10 estaba Cabrón Que me ibas a matar Con la puta de vida ¿Qué cojones lleva eso? Ya, el polímero, seguro No, no, no Lleva carne podría Carne podría, cabrón Pero la has puesto bien, ¿eh? Si quieres te digo ¿Cuánto lleva? Si quieres, mira Escúchame Cuando alguien te va o algo Pero como no habías entrado en grupo Pues digo Bueno, ahora mismo se irán Y te la he dado Pero claro Cuando he visto que te la has bebido Digo No me voy a dar Yo Yo cuando Cuando te has encerrado En la sala de juegos Ha venido el Richard Y me ha pegado Dos puñetazos Y me ha matado Porque es que estaría A lo mejor A 8 de vida Estaría Madre mía Yo cuando me he visto Que ha empezado a dispararme Digo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y digo Ya está Está a punto a morir Hijo de puta, tío Le has metido un tiro Al Richard En la cabeza Es que Es que ha ido el Richard Es que se ha metido En todo el medio, tío Es que Es que le he dicho Se la ha llevado En toda la cabeza Le he dicho De vida Digo Estoy a 15 de vida Digo A este le voy a pegar un tiro Y justo saco el revólver Y hace el Richard Pum Y se pone en medio, tío Estaba el largo ¿Sabes? Se ha visto a cámara lenta El largo apretando el gatillo Y yo ¡Noooo! Pum Tiro la cabeza Y tal y como pegó un tiro El Richard delante Y se empieza a reír El barbarísimo Y me dice Que la has pegado el Richard Digo No me jodaste La cabra en el Richard Yo le quería dar al gitano Hijo de puta Y yo me he dado vueltas por aquí Y digo Ya está Me encierro arriba Porque es lo único Que no puede entrar Que cabrón El Richard No, yo entra aquí Por si te has entabado No, que va, coño Que va, que va Yo lo digo Por si las moscas No, hola, Mitsuki Hola Hola, Mitsuki Sí, ya no sé, coño Es de cachondeo, coño Sí, sí, sí Pero bueno Que yo prefiero Hablarlo Entiendes Que sepas que Coño Que no ha sido Sí, por eso Por eso me liaba a tiros también Coño Digo, ya verás tú No, yo solo entra aquí Por eso Para que sepáis Que no No pasa nada Es que no lo hago Para joderos Ni para nada Claro Por eso Por eso le decía No, ya, ya Por eso le decía Esto te lo tienes que tomar fuera Porque eso te mata ¿No? Directamente Claro Por eso te he dicho Yo de ti me iría Para tu barco Y te lo he dicho Varias veces Que te fuera Te lo he dicho Varias veces Porque me ha empezado A bajar la energía Pero claro Por la hamburguesa Y de repente digo Y me está bajando la vida también Digo, pero como me está bajando la vida Digo, si la hamburguesa no te mataba No, mentira Digo, la hamburguesa te baja un poco la vida Pero claro Y me siento en el banco Y empiezo a ver 17, 16, 15, 14 Digo, no, no, no Que me estoy muriendo Y la pantalla dos rojas Digo, el cabrón este Le voy a pegar un tiro Y se murió ahí en la taberna Sí, se fue fuera Se fue corriendo y se murió En la venta de vino No llegó al barco Dice, vete al barco Pero si te vas a morir igual Ya, pero por lo menos Estás en el barco Y no tiene que ir el barro allí A coger tu cuerpo Bueno, eso sí Se cae así Encima se nos ha bugueado La cama del barco No podía reaparecer allí Eso pasa mucho Y yo lo que hago Es meterme en el barco Doy marcha atrás Y ya aparece Ah, sí Se buguea Sí, se buguea aquí En el puerto Pero si das marcha atrás No No me voy a joder Con que veas la bandera Desde esto ya Ah, dale, dale Dame las cosas Vida Bueno Bueno, yo Ya podría hablar con vosotros Unas cosas Para yo Porque me ha llegado Un pajarito Diciéndome unas cosas ¿Qué te han dicho? O Me han dicho En pocas palabras Que me queréis follar Igual que ahora No lo he intentado Pero bueno Hombre, claro que te quería follar Cabrón Como tú me querías follar a mí No, no, no Pero no aquí No aquí No en este momento ¿En qué momento? Pues en el momento En el que me encontré En cuanto me vais Por ahí fuera Me queréis follar Si yo lo sé Si me ha llegado Un pajarito A alguien A alguien Se lo habéis dicho Que esa persona Me lo ha dicho a mí No En misiones Pues a mí Me vino una persona O sea Una persona Me refiero Que se lo dijiste Y vosotros Que si me veis Por ahí Me ibas a matar No Pues eso es mentira Nosotros tenemos Una misión Que es Ir a por una persona Y yo me sé las dos misiones No Ya te aseguro yo Que no te saben las dos misiones A ver Una de ellas Creo Si no estoy mal De la cabeza Tengo dos, 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 cuatro ¿Te digo quién es una? A ver Dime una Claro Ya te he dicho Una que tú le dijiste Espera Hay suerte que tenéis Que no le rompí yo la barca Cuando me lo cargué Uy Voy a sacar Y otra misión Y otra misión No en tienes ni idea Sí Del señor Barbosa Quizá por quien va Porque he escuchado Del señor Barbosa Señor Barbosa Con rencor Hacia esa persona Y yo sé que quiere Y yo sé que quiere A por esa persona Señor Barbosa Es Un poquito Bocachancla En general El señor Barbosa No sabe ni lo que quiere Digo yo A la persona Que escuché hablar Al señor Barbosa Con otra persona Diciéndole lo que quería hacer Y ahora mismo Y ahora mismo casualmente Saldrá la misión Escuchame Escuchame Ah, es que Dime, dime, dime La persona es el Mickey La persona es el Mickey Mira como habéis quedado callado, ¿eh? No, porque es que Nosotros no podemos Porque me ha nacido Un gorila de estos Y no lo encontraba Y estaba aquí callado Buscándolo Digo, yo iba a decir Digo, ¿dónde está el gorila? Sí, el otro día El señor Barbosa Hablaba con... No sé quién era Era uno de los nuevos Le decía que si le traía La Dermis Que le pagaba La Dermis no, perdón De... De... Y yo dije Le estaba diciendo Al Mickey De que te matara a ti Te has perdido, yo creo Claro que me he perdido Le estaba diciendo A uno de los nuevos Que le pagaba Por la Dermis del Mickey Por la... Por el implante Por el implante del Mickey Ah, del Mickey Por el implante del Mickey Pero nosotros, gitanos No podemos hablar Igual que de profesionales Que fuimos Cuando tú nos encargaste En la misión Nosotros no podemos hablar De nuestras misiones activas Y de hecho Si alguien te ha dicho Que sabe cuál es nuestra misión Te ha engañado Porque básicamente De nosotros no ha salido Solo... Solo lo hablamos Entre... Cuatro personas Y ninguna de esas cuatro personas Ha dicho nada a nadie Porque dos somos el largo y yo Y las otras dos No hablan con nadie O sea... Entonces, ya te digo Una de las personas Sí que lo sabes La otra no tienes ni idea Es que al chaval ¿A quién le damos Por el Mickey, no? Yo... No lo sé Yo lo único que sé Es que Me has dado el cuerpo de Cristo ese Y eso lo tenemos que solucionar A una pelea puñetazos No te basto con la pelea de ayer Hombre, no sé si a ti No te basto con la pelea de ayer Escucha, ahora te pregunto ¿Te basta con romperme una armadura De metal de 250? Pero ¿Cómo te voy a romper Una armadura de metal, cabrón? Si llevo un revólver normal Me has partido el pecho Porque estoy muy fuerte Está más fuerte Está fuertísimo Y largo Tengo que pagar 24 para regular Pero, ¿qué dices? ¿Cómo va a costar 234? Ah, vale Porque te colores Claro, claro Pues no envenenes a la gente ¿Esto no se quedará así? ¿Esto no se quedará así? ¿Será cabrón? Encima que me envenena Pero el que no se me mata Es de su antecedencia Ah, vale Ah, no es lo mismo Es una apreciación gitana Una amenaza Cuando yo me diga por ti Ni una advertencia Es para que te vigile la espalda Ah Joder Que dichoso Que dichoso Que dichoso sois los gitanos Hombre, claro Muchas palabras de día ¡Mitsuki! Tú escúchame Tú dile al Mickey Que salte con ojo Si yo a fin y al cabo me entero de todo Señor la grande No es que somos cinco gitanos Y los gitanos me enteramos de todo Igual te crees que te enteras de todo Tú no me vaciles más, ¿eh? No me vaciles más Que tú eres una de las personas En las que nos saludo por la mañana Ya lo sé Aquí Todos diciendo Uy, seguro que soy yo Seguro que soy yo No tenéis ni puta idea Si ya lo sé que soy yo Somos el recio El Barbosa y yo ¿Qué pensáis? Cada día saluda a menos personas Y la gente Seguro que soy yo Seguro que soy yo Y te juro que estaba pensando Digo Si no tenéis ni puta idea Uno eres tú Pero los otros dos No lo sabía Otro en Barbosa Ese es otro Y el otro O el recio o el David Ya está El David no está El David no se El David desde que se la liaste Y no se ha vuelto a conectar, ¿no? Desde que le partí O sea, desde que lo maté Y le quité un carno Con ocho mutas Ocho mutas tiene un carno Sí, ocho mutas tiene un carno Y ahora lo tengo yo Y lo estoy criando Y no parando de salir Un mutas fuerte Pero las tienes controladas Sí Mira el otro Estoy besándole los pies a tu hermana ¿Qué te pasa? Sí, es que Es que la hermana del largo y yo Estamos casados en todos los servers Por donde vamos Pero ahora ya Ahora ya se ha cansado de mí Ya no quiere saber nada de mí ¿Por qué no vienes? Bueno, no sé Últimamente Te beso en los pies Te beso en los pies ¿Cómo que no va a nadie? Si ha habido jarana en la taberna Te beso en los pies Y ya no te sonrojas Aquí en la taberna Hay ahora mismo Un tío sin pecho Está mucho de cubierto Ahora mismo el payo este Está mucho de cubierto Es muy bonito Si no, no te preocupes Tengo tres primos más O sea Cuélgalo en un marco Tío del pecho descuyendo ¿Ahora eres tú el que anda Sin aspectos? ¿Ahora yo la de sin aspectos? Sí No tengo Me hice unos de cuero Y me han desaparecido No sé dónde están En el taberna he puesto Bueno chicos Os dejo Que nada más que había Entrado para eso Para decirlo No, que no pasa nada No, que no pasa nada No, coño Me sentará más Lo de la taberna Coño No, pero no Al druida se lo he intentado Pero no me la ha cogido Yo he cogido Yo he cogido Tres hamburguesas Que había por ahí Yo es que Esas Te las estaba dando A ti Largo Para que te las comieras Para que no te follaras Porque esas hamburguesas Tienen mucha vida O sea, mucha comida Y te las estaba dando La hamburguesa pirata No, la gitana No, la gitana No, si lo del cuerpo de Cristo Me lo he bebido corriendo Porque he pensado Coño, mira Me ha dado el cuerpo de Cristo A ver qué es Porque no sabía Lo que te hacía Que no, pero que no pasa nada Coño No, eso Ahora voy a entrar aquí Para eso Para que no se entera mal No, me no Tranquilo Pero ten cuidado Vigila tus espaldas Pero vigila tus espaldas Gitano Que esto no puede quedar así Pero no es una amenaza Es una advertencia Es una advertencia Es una advertencia Es una advertencia Vale, vale Lo que presteja Llevar sus cuidados Que tengo un barco Muy grande Lo mismo Con muchos cañones Bueno, en cañones No hemos visto ninguno Solo pinchos por delante Hemos visto pinchos Pero yo no me he traído aquí El barco de guerra Tan tonto Ah, ya habéis hecho El barco de guerra Encima, ¿sabes lo que tengo? Tengo un botón automatizado Para dispararte Los cañones de golpe ¿Cómo? ¿La has puesto? De la cabina Pero... Le doy un botón Y disparo De los cañones de golpe Escúchame Sí, claro Es un botón rojo Es un botón rojo ¿Qué le has puesto? ¿Palancas de esas De pisar y activar cosas? Sí, claro ¿Tú desde que estamos En el Minecraft o qué? Pues entonces No sé yo Cómo lo habrán montado Es un invento gitano Ya lo verás Cuando entre al barco Y verás que le doy un botón Y disparan todos los... Eso es decir Disparo para todos los lados Pero claro Es un poco... Claro, es que eso te iba a decir Igual es un poco Es un poco gilipolle Salvo que te estén rodeando Veinticinco barcos Ya, pero El problema es que no voy a tener Tres botones Uno para un lado Uno para otro Y otro para otro Porque si no me lío Ya, pero para eso Tienes a todos tus primos Para que vayan disparando ¿No? Los primos Pero claro A la batalla solo voy yo Y la prima ¿Me cambia el nombre? ¿La he visto? Sí, sí, sí ¿Te has cambiado el nombre, no? Sí Ahora has sido el Panteal Cajitano El Panteal Cajitano Con 76 años Ah, 78, perdón Pero con usted Patriarca ¿Michuqui? ¿Qué haces? El Cajitano Venga 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 Dios Flechando tu corazón No, mi corazón no Mi mano Mi corazón ya lo tiene flechado Yo tengo mal la puntería Pues esta mano Esta mano se acaba de enamorar De tu culito Ha salido ya del... Sí Casi nos pilla de marrón Hablando Menos mal que me has dicho Que había entrado Si no No, no se ha dado cuenta De nada Porque cuando A mí me sale Me ha salido Tente Además es que ha sido Entra Mitsuki y entra Tente Por eso te he dicho De chst Y el cabrón Me habrá escuchado hacer el chst Y habrá dicho Que me he enterado de todo Que voy en Play 5 Pues ya no sé lo que No sé lo que estaba diciendo Cuando ha entrado Bueno, estábamos hablando De eso De que El barco El barco ya sabemos Dónde dejarlo Y que Si está el otro El otro se ha quedado Parado, parado O sea, yo creo que Si atacamos Los dos O los tres O los cuatro Que estemos Nos lo cargamos El problema es que El cabrón del Richard Se va a meter por el medio Y no, quiero matar a él Claro Y que Aparte Llevaba la pechera de hierro Y se la ha reventado Claro Por eso le hacía 32 Entonces Como he dicho Tío, le he hecho 32 Nada más Claro Con la pechera Es algo bueno 240 ¿Sabes? Que le cuesta repararla A ti No sé que si lo iban a matar Al principio sí Pero será complicado Es nuestro Es nuestro objetivo Mitsuki Y que él ya se lo imagina Si el otro va pillando Por ahí Pero ¿Quién lo... ¿Quién...? El Valentín Que irá cascando por ahí Quiero matar a este Quiero matar al otro Quiero matar al otro Se voy a mear Pero se piensa que es el... Se piensa que es el Mickey, ¿eh? El objetivo ¿Cómo estás, Mitsuki? Bien Bueno, con un dolorcito en el costado Creo que es una mala fuerza ¿Pero que has estado haciendo algo? Sí, aquí José trajo un tronco gigantesco Bueno, no tan dándote Y lo dejó afuera Y yo dije Y lo vi Y dije Oh, este tronco le va a gustar a los gatos Para afilar garritas Y yo voy a darle vueltas Dándole vueltas Hasta meterlo acá a la casa Una cosa pesada ¿Pero lo has podido meter o qué? Sí Muy bien ¿Y los gatos? ¿Están ignorándolo o...? ¿O lo están usando? No sé Es que está afuera Donde ellos toman el sol Lo puse ahí a modo de que Tomen su banquito Para que se sienten ahí Pero es como en el patio En el patio Tienen como unos... Unos dos metros De patiacito Para que entonces Llega el aire Y el sol Y así Le han rejado y todo Para que no se escale Sí, mejor Muy bien, muy bien, muy bien Y la otra El Muffix Cuando no está el jefe Le da la bebida Dice Son mentiras Dice Eso de que ir a la taberra y verte Hostia Aquí hay piedra Vale Madre mía Voy a poner algunos huertos más Chucky Te has conectado muy tarde ¿Eh? Me quedé dormida Oye, aquí tú José no va a trabajar Ah, por cierto, saluda Hola Hola ¿Qué? Hola, aquí tú, José ¿Por qué no has ido a trabajar? Hola, aquí tú ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de no ir a trabajar? Preguntan que por qué no has ido a trabajar Ya Se celebra hoy Claro ¿Y qué? ¿Y mañana 26? ¿Y qué pasa? Día de la independencia Ah ¿Qué es la independencia? ¿De qué? ¿De qué? Él sabe Perfecto Él es el argentino No yo, ¿eh? Sí, sí Ya, ya, ya Muy bien, muy bien Ese es mi chico ¿Qué independencia se celebra en Argentina? Pues será la independencia de Argentina De España, ¿no? ¿Será? No sé Pues por lo general La mayoría de independencia Son esas Que son De los pueblos Que se han liberado Del yugo español Del yugo español Dios Del yugo Del yugo Hoy no se trabaja Pero 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 fiesta Fiesta general, ¿no? No Cada Cada país Tiene su día diferente Porque no Pues cada país Ya, ya Pero Pero la cosa es que En Argentina Soy para toda Argentina ¿No? Por ejemplo Ah, sí Claro, claro Como el 12 de octubre de aquí Sí, sí, sí Aquí el 12 La colonización La colonización La colonización De latinoamérica ¿En serio? Bueno, no sé No sé exactamente Es el día de la hispanidad Le dicen Bueno, realmente Exactamente No sé Que se celebra El día de julioamérica Sí ¿Sí? ¿Se supone que es eso? Sí Mira Mira, cariño En España En España Tienen un Un día festivo Que celebra La colonización ¿Cómo se le llama? El día de la hispanidad El día El día de la hispanidad Viva latinoamérica Española Piu, piu, piu ¿Cómo os quitamos el oro? Denos vuestro oro Pinches latinos Mira que le ha venido La tetona ¿Qué es? Tetona Madre mía La que me has dado ¿Serás cabrón? ¿Para qué te pones en medio? Pero se me ha roto Las maduras Vamos Pero ¿Para qué te metes En medio, Richard? ¿Para qué te metes En medio, Richard? Que le quería disparar Que le quería disparar A la gitano Que me ha dado el cuerpo de Cristo Y me estaba matando Digo, sí ¿Por qué te pones en medio? ¿Por qué te pones en medio? Y de repente has saltado tú Y le estaba apuntando a la cabeza Tío Y de repente has saltado tú Y digo No Y me ha roto el caro Claro Es que te ha ido un tiro a la cabeza Y le digo No, el Richard Y me dice el druida Y dice ¿La has dado al Richard? Y eso es cabrón Yo he visto que me has dado Y le digo Hostia Que no iba por ti Que no iba por ti Richard Que no iba por ti No No, pero ¿sabes qué pasa? Que estaba Estaba a diez de vida Porque me ha dado la bebida esa Que te baja la vida Si yo le iba a disparar Porque le diga a druida Digo Coño, y me está bajando mogollos la vida Y me siento en el banco Digo Bueno, a ver si sentándome Se... Me recupero A ver si me recupero Que me está dando una bajada de tensión Y cada vez me bajaba más Me bajaba más Y le he dicho Yo le voy a pegar un tiro Y justo Lo estoy apuntando a la cabeza Y haces tu pum Y es que te has plantado un palmo de mí Pero tal cual O sea Estaba en largo apretando el gatillo Y yo Nooo Y claro Con esa pedazo de cabeza que tienes Pues es que era imposible no darte Por eso mismo Es que o tuviese una en la cabeza O tuviese una en las tetas, Richard No, pero ya está No pasa nada, coño No, si yo más que eso Digo, hostia Te he matado No, pero no pasa nada, hombre Si me has matado por eso Porque la habilidad esa te baja la vida Lo han matado Y encima os habéis llevado un montón de cristal, ¿eh? Sí, si te lo he cogido Porque me lo he lanzado Es que no me podía mover Sí, porque no se podía mover Es que no me podía mover No, pero ya Yo el cristal ya no No, si Nosotros aquí enfrente Tenemos un montón de cristal No, no, no te preocupes No te preocupes Es el de regalo Por romperte el casco, Richard Hostia No me he puesto aquí A hacer un poquito el gamba Con los gitán ¿Qué cabrón? Si le pego Si le pego Agitame la cabeza Suki No me muevas, Mishuki Lo me muevas Porque le he pegado Dos tiros en el pecho Y si lo hice el de la cabeza Me lo cargo Estaba diciendo Pues yo no salgo Yo no salgo Yo no salgo de aquí Esta druida aquí Yo no salgo El cabrón se ha metido El cabrón se ha metido Porque yo iba detrás Y digo Guau, ¿dónde va? ¿dónde va? Y le he visto que se ha subido para arriba Y digo Guau, va para las tragaperras Y de repente te veo A ti dentro de mí Un pedazo de puñetazos Y ellos dicen de la druida Estábamos en el audio No, Richard, tú no No, Richard, tú no No, Richard, tú no Pero no te metas No te metas No te metas Richard, no te metas Pero vaya a disparar Que no va contigo Richard, que no va contigo Richard No te metas Richard, lo tuyo Ha sido una bala perdida Joder Pues vaya perdida Qué cabrón ¿Qué cabrón? ¿Cómo te has puesto un medio, Richard? Si no le hubiese pegado un tiraco en la frente al gitano Ahí, vale Ah, pero ya está Ah, pero ya está Os hemos regalado cristal Para que os hagáis catalejos Ahí, ahí, ahí Catalejos gratis Ah, por cierto, Richard ¿Tenéis a los saurios vosotros? No Vale De momento no Sí, sí, vamos a buscar a los saurios Pues a mí me gustaría ir a buscar a los saurios España festeja el día que esclavizan América Es que hoy en Argentina es el día de la libertad Hoy en Argentina celebran la independencia O por eso que se fueron de los españoles Sí, pero el 12 de octubre aquí en España celebramos la esclavización de Latinoamérica No, celebramos el día que Colón descubrió América La colonización, concretamente Es lo mismo Pues eso Y no clavizamos a nadie Colonizamos Colonizamos No, no es lo mismo Les enseñamos a hablar Sin usar signos y golpes en el pecho Los ingleses sí que se portaron mal con los indios Y pasa duridad para una buena civilización De ciudades y caminos que hasta hoy en día están, ¿sabes? Ahí, ahí, ahí Y os enseñamos a faltarlos No, no, nada, que va Y os llevamos enfermedades para regular la población Para regular la población Eso sí, llevamos muchas enfermedades Muchas enfermedades Y os enseñamos a escribir y a creer en Dios Todopoderoso Amén Besito al cielo ¿Con cara a ser Teo? Sí Pero a veces Pero yo no estoy diciendo en lo que yo crea o no crea Os estoy diciendo en lo que os llevamos Los españolitos de bien ¿Sabes? Acá se tenía que creer en ese Dios o era muerto ¿Ves? Así era Si no crees en Cristo Si no crees en Cristo Viene Rápido, largo Nombre del conquistador español Viene Viene Hernán Cortés Y mata a toda tu familia Ni siquiera Mira Luigi dice que hoy toca ir a destruir estatuas de Colón Uno sabe que existió Y el otro sabe que de momento es un libro de fantasía Un libro de fantasía La verdad Mitsuki Que Yo no No me da igual O sea Yo no celebro el día 12 de octubre Va Dejanos de celebrar Vamos a por los audios Nada 12 de octubre Nada que celebrar Bueno Yo no sé que ¿Sí? En Cataluña no se celebra Bueno No se celebra Sí se celebra Pero la gente Los catalanes independientes No Dicen que ese día No se tiene que celebrar Reza Reza celebra Reza celebra Ahí, ahí Chiqui Vamos a por los audios ¿Sabéis dónde hay a los audios? Sí En el volcán Detrás de la isla de los chinos Sí No ¿Sí? Al lado Al lado de nuestra isla Tenemos a los audios Claro Venga Vamos a dar un paseo ¿Tenéis IQs? ¿Richard? Había Adurado Aún ¿Aún no tenéis más? Que te expliquen Richard Que te expliquen Richard Lo que le han pasado a los EQs ¿No tenéis más EQs, Richard? ¿Qué va? Te me padeo un carro alfa Y me lo meto Bueno va Pues venga va Vamos a ver si vemos algunos a los audios Va 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 a ver Agarren arcos Llevo un arco Y llevo 49 flechas narcóticas Y Michuqui tiene arco Y tiene también una Mmm Treinta y pico flechas No lo sé Hacer una trampa No es mejor Sí Tenemos En el barco tenemos una trampa Mierda Ahora que lo dice No, no tenemos la trampa No me jodas cabrón ¿En el lobo no hay estructuras? No En el lobo le saqué yo Porque pesaba mucho Y el cabrón este Las ha pillado O sea Monterracasa Tal cual He pensado Digo Mira que vienen estas estructuras Que Dios me van a venir No me acordaba Que eran la trampa Tío Bueno es igual No pasa nada Llevamos un hacha Y un pico Y la farmeamos allí Sí A ver Ahí Mira Hay parte de la trampa Tienes Tienes la hoz Para pillar fibra De la pereza Fibra no hace falta Fibra ¿No hay lleno el barco? No Pero que Fibra no hace falta Que hay que hacerla de piedra Si no Te llama el gitano Me parece Por si acaso ¿Qué es? ¿Misuki? Sí Ah vale Que está Gita ¿Cómo está? Ah no me había dado cuenta No me había dado cuenta Hostia ¿Dónde he dejado yo? Vamos largo Que yo llevo Sí Ah ¿Tú llevas pico y hacha? Sí Bueno el hacha está Tiritando Pero sí Yo la tengo por ahí Pero bueno Sí Me la dio reza ayer Esas alfombras son para Ponerlas a modo de césped Llevamos un lobo cada uno Llevamos comida No Yo llevo Yo llevo Pues ya lleva más que yo Algo llevo Mitsuki Estoy convencido de que no lleva Bueno No pasa nada Yo comparto Con Mitsuki Ahí en dice directo ¿Eh? Venga Richard Un abrazo Un abrazo El próximo día No te pongas en medio de las balaceras Richard Te voy a dar un aviso El próximo día Que Sarco Security Vaya a por alguien No te pongas en medio Si yo no le aporto en medio Bueno Pero Pero ¿Me entienden no? Lo que te digo Hola KF Bienvenido ¿Cómo estás? No te pongas en medio No te pongas en medio de las balaceras No te pongas en medio de las balaceras Ya Bueno Pero que Cuando vamos a por un objetivo Tenemos un objetivo Y no queremos Y no Y no queremos que tú seas el objetivo O sea Tú No va contigo Security Quédate quieto Nosotros solo sacamos las pistolas Para usarla Y Las usamos Contra alguien en concreto Que por cierto La tengo que recargar Y de momento Tú No estás en la lista de objetivos Aún Bueno Aún Si alguien viene Yo Somos sinceros Si alguien viene Y nos paga por tu pellejo Pues tendremos que Cuidado Misuki no saltes Pues tendremos que Tendremos que ir a por tu pellejo Si que has saltado Misuki Que te he visto Si que has saltado No saltes Venga guapo Venga Richard Hasta luego Hasta luego Ahora Ni hao Uuuu Adiós Oni-chan 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 Ay Mi chuki ha iniciado directo Oh my god Por eso dije Lo dije Incluso saludos Hola KF Hola KF Hola KF Salud Que por cierto El Richard se ve que es otro bigardazo Que mide un 1,97 Me dijo ¿Sabes? Si Es un bigardo Si 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 Pues tenemos que ficharlo Aquí solo queremos En esta tribu solo queremos Hombres grandes Y mujeres Hermosas Latinas Latinas Y hermosas Desde hoy Los Oni-chan No serán lo mismo Oni-chan Uuuu Oni-chan Uuuu Sayonara Para donde voy A la isla Detrás de La isla de los chinos A la grande A la grande A la grande A la grande A mi isla Luigi Es que Desde Desde que estoy viendo Naruto Me estoy volviendo Otaku Y ahora saludo así Uuuu Pero ves Pero tú que vas a ver Naruto Oni-chan Si Estoy viendo Naruto Tío Ah si Si Voy por la ¿Dicen eso? Voy No En realidad En realidad No dicen eso Voy Voy por la Voy por la tercera temporada De Naruto ¿Cómo? Si 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 Ya mismo Hago sellos Con los dedos Naruto me voy ¿Por qué te vas Luigi? Pero Naruto Está bien ¿no? ¿Por qué dice Luigi Que se va? Luigi tiene que trabajar Él es mi moto Tiene que estar acá Oye tú también Duyda Él es mi moto No Perdona Luigi Luigi Está conmigo A Luigi No le gusta tu stream A Luigi Le gusta el nuestro Yo a Luigi Lo trato bien Le disparamos A quien hay que dispararle Me matan a mí Cuando no tendría De haber muerto Esas son las stream Que le gustan a Luigi De gente real De gente real ¿Por qué no te gusta? Somos unos mercenarios De mortadero y filemón Bueno Poco a poco largo ¿Por qué no te gusta Naruto Luigi? ¿Qué le pasa a Naruto? Está bien Naruto Está bien Naruto ¿no? Lito dice Los otakus no nos bañamos Dice Rellenuto dura mil capítulos Rellenuto Ah ya No te gusta porque Ya A ver Que también te digo una cosa Que sí Que rellenuto Todo lo que tú quieras Pero luego A Dragon Ball Se le reza Y Dragon Ball Tiene una de relleno Que tiene cojones ¿Eh? Hey Rak ¿Qué tal Rak? En su día Como era lo único Que podíamos ver Eso Para los caballeros Del zodiaco Claro Concretamente ¿A qué parte quieres que vaya de...? Ves de frente Y aparcas O sea Ahí del tirón Ahí del tirón Y ya Nos adentramos Vamos a la selva Eh... Mitsuki Te han llamado cochina Por no ducharte Por ser otaku Ah pues yo soy otaku Pero no El Lito ¿no? ¿Quién ha sido? Lito ¿has dicho que ha sido? Sí Lito dijo eso Pues Lito es un Lito es un cochino Pues dijo Los otakus no nos bañamos Dijo Lito Creo que has aparcado En una islita Pequeña Y tienes que ir atrás Tienes que rodear esta islita Perfecto Eh... Hoy Vamos a intentar Tamear Eh... A los aureos Bueno voy más para allá ¿no? Vale Sí, sí, sí Vale A ver si vemos a A los aureos Que se supone que Tienen el El spawn por aquí El respawn por aquí Eh... Pero te has perdido Todas las risas La verdad Sí Pero te has perdido Lo bueno Lito dice que eso es El baño del avión ¿Cómo es eso? Solo en la sala Ahí, ya puedes aparcar por aquí Ay, mira Puse el bot de música Y no sé qué cosas A ver si funciona Apagar Venga Streamer famosa Ah, habla y no sé qué Y no sé cuánto Y está todo A ver, recapitulemos Llevas a hecho Llevas pico Sí Yo llevo pokeballs Ah, mira El baño Llevo narcóticos Dicen que es el baño Que se bañan las alitas Y el motor ¿Cómo? El baño del avión Las alitas y el motor Pero en Dragon Ball Son peleas En Naruto En cambio Que se ve Naruto Dándose besos Con Sasuke Que no Que en Naruto Hay peleas guapardas Hombre Que Naruto Está guay, tío Y son ninjas, tío Pues yo me A ti te apetezca Ah, pues yo a Karol G Ven aquí Bichota La bichota no se va a poder mover Cuando me suba Efectivamente Vale, dame cosas Si quieres Sí, mira Mi lobo también está a mitad de peso A ver Dos, cuatro, seis Ocho, doce Dieciséis Vale Toma esto De momento Vale Espérate Y toma Esto De momento Misuki Coge eso tú Misuki Coge esto Misuki Ya Vale Ya se me ve Vale Ay, chihuahua Ay, chihuahua Qué susto Me dio la serpiente Chihuahua ¿Serpiente? El clip ese Que ha subido De la Carly Cuando estáis ahí agarrando Pero Naruto Si es más relleno Que nada De verdad Eso si tiene relleno Imagínate que One Piece No tiene tanto relleno Como Naruto Tiene más de mil capítulos Pues One Piece Pues no he visto nada De One Piece De verdad Yo de One Piece Me vi dos episodios Y Sé lo que es Sé lo que es Yo creo que con eso ya Soy casi Soy casi Otaku ¿No? Porque sé lo que es One Piece Pero ciertamente Ciertamente ¿Dónde lo he sido? Yo no me he movido Delante del barco ¿No sabéis hablar y caminar? No, pero es que Estoy farmeando Para hacer la trampa Vale, vale, vale Que estás farmeando Vale, vale ¿Y Naruto la ha empezado ahora? Bueno Me salió ahí en Netflix Como una Nueva temporada O Naruto Con algo Como ya de mayores Supongo No estoy muy seguro Y antes de ver eso Pues digo ¿No será bonito? No No, pero no son más mayores No, no Tiene un nombre Ah, no Es que no recuerdo Cómo se llama A ver 12 13 14 15 16 Ya está Una trampa farmeada Ole, ole Hoy no Este es un poco Difersal Hostia Pues Un compañero de trabajo Vale, mono Se me va a morir de hambre Un compañero de trabajo Me ha grabado en un disco duro Toda la serie Sí, se va a morir Un bobrador friki Lo ven en su idioma nativo Nah No, no Demasiado Eh ¿Cómo que se te va a morir el mono? Ah, el bebé aquel Sí Vale Porque comen mucho Y le he dejado Se hace juvenil al 10% Y estaba creo que en un 4 Ya Se va a morir de hambre Bueno, eso va Total A lo que voy Que me ha grabado Toda la serie de Dragon Ball O Bola de Dragón O Bola de Drag Toda la serie Completa Bola de Drag Z GT Todo, todo, todo En catalán Como la veíamos De pequeños De pequeños Y todas las películas Y todo Casi un tera, eh Sí, claro ¿Tú sabes que en España En Cataluña Era de los poquitos sitios Donde podías ver Dragon Ball Sin cortes Ni nada ¿Qué quiere decir sin cortes? ¿Sin censura? Por ¿Me hagan saltos? Sí Eh, Cell No, el latino El latino Lo he visto alguna vez Por la risa Pero no, no Yo, de verdad que Aquí hay una generación De nenes Que nos hemos criado Viendo El One Piece Se pone bueno A partir de la saga De CP9 Allí es bueno Aquí hay una Varias generaciones De nenes Que nos hemos criado Con Bola de Dragón Con Dragon Ball En catalán Y no nos los des En otro idioma Porque Son Bueno Es que yo creo Que ni en japonés Ni en japonés Aparte de que Aquí Los gritos De los superguerreros Cuando se transforman y tal Usan los gritos Originales Los gritos Originales, ¿verdad? Sí No es el No es el El actor de doblaje Haciendo No Es el grito El grito japonés ¿Qué coño? ¿Qué hace? ¡Me sacó! ¿Qué? Ah ¿Qué te ha pasado, Misuki? Ese castor Me pegó tan fuerte Que me sacó Del hueco ¿De verdad? En serio Que se te ha caído el juego ¿Y ahora cómo entro? Bueno Bueno, chicos Aquí es cuando 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 los que están viendo Mi directo Deben cerrar los ojos No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, cierra el directo Y abre otra vez La contraseña Bueno, estás en el PC ¿Puedes poner la contraseña Pero capturando otra cosa? No, no estoy en el PC ¿Ah, no? Pues entonces Se te ha tenido Se te ha tenido Que caer el directo No, es que me sacó Al menú Al menú A la El One Piece No, en algún No se van por el original Uy, se toca abrir debate Ver comparativas Adelante con el debate Adelante con el debate De One Piece Luigi Y Y Y Y No tengo Absolutamente Ni idea Bueno, no tenemos Largo ni Mitsuki Tampoco De One Piece ¿De quién? One Piece De One Piece Me habré visto Cuatro primeros capítulos Y ya está Yo solo sé Que va de piratas Y que El protagonista Se llama Monkey de Luffy Y que quiere ser El rey de los piratas Más allá Creo que sale Alguna Algún personaje femenino Con tetas enormes Pero más allá De eso No Una estafadora No ¿Estás descargando Algo tú? Que si estás Descargando Tú Ah, rampa Necesito una rampa ¿Ves? Eso no lo he Farmeado Pensaba que te estaba Dando una rampa En la pierna No, no, no Sí, estaba A tu lado Pero voy a ir A por Estoy yo aquí Estoy yo aquí Voy a hacer un Pensaba Pensaba que era Una rampa En la pierna Digo, ahora se te ha Dado una rampa ¿Largo llevas un hacha Por casualidad? No Bueno No pasa nada ¿Ya ese te ha roto? Sí, se me ha roto Bueno Algún día va Va a iniciar Eh Pues 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 Luigi Pues sí Pues probablemente Algún día Me lo miraré Pero Primero el uno Y luego el dos Cuando acabe Naruto Voy a por otra cosa De hecho Yo cuando salió Naruto Nosotros éramos unos chavalillos ¿No? Largo Eh Cuando salió Naruto Yo tenía Unos Diecisiete Dieciocho años ¿Tanto? ¿Tanto? Sí Sí Cuando salió aquí en España ¿Eh? ¿Sí? Sí Yo pensaba que éramos más jóvenes Tío Yo ya trabajaba Yo me acuerdo Que un colega El Emilio Que le molaba mucho el anime Y tal Me habló De Naruto ¿Sí? De ninja Tal Se quede con poderes Esto o lo otro Y él lo veía En japonés Y estoy hablando Que yo a lo mejor Tenía diecisiete años Así Y con dieciocho Lo anunciaron en Antena 3 Que le iban a dar Por las mañanas Y entonces me acuerdo Que el Emilio este Se quejaba Porque decía Tío Vaya puta mierda En castellano No sé qué No sé cuánto Y yo ¿Por qué? Dice Porque a Sasuke Lo llaman Sasuke Parece que están llamando Una cabra Sasuke Porque le cambiaron El nombre A Sasuke Pues Pues a mí me Quiere a mí sonar Que éramos más jóvenes Tío La verdad Y yo tendría eso Diecisiete Dieciocho Que en Japón saliera A lo mejor Dos o tres años antes Pues posiblemente Vale Ya está Mitsuki aquí Ya está Vamos Espera Que tengo Estoy haciendo Las rampas Cuidado Mitsuki Que hay otro castor aquí Lo voy a matar yo Pero si se lo atacan Cuando los atacan Me falta una rampa Mira la castorera Estaría de que vente Pues cemento ¿no? No, no, no En este no Antes he agarrado uno Que sí ¿A qué? Bueno Ah que esto Digo ¿Qué es esto? Es tu lobo ¿Y el mío dónde está? Estoy intentando subirme Bueno pues el mío Me acaba de dar un susto Que casi me da Un infarto No pensaba que No me acordaba Que me estaba siguiendo ¿Viste Zoits? No Luigi No sé ni que es Zoits Es de Civi ¿Qué es Zoits? Y los niños sonriñen Y poder volver A la alegría No me ha ido A ver Me interrumpas a Mitsuki Cuando está cantando largo Por favor Estoy aquí Ah vale Ya está Te sigo, largo Por favor, Michuki, adelante con la canción Nivel 98, eh, el estego Poca broma Adelante con la canción, Michuki Un parasaurio En el directo de Michuki Cantan ya me voy Pero está aquí en directo también Luigi, la estás escuchando Michuki, canta Michuki, canta Pues en mi directo Queremos que cantes Luigi, vente El ruido no sabe que soy Escuchame una cosa Ese estego Está bien chingón Ya Que no lo vamos a usar para nada Pero, oh, coño, para venderlo Bueno, vamos para los saurios Primero Hagamos las cosas bien Michuki se ha quedado en el sitio Ay, 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 ¿cuándo se fueron? Ya las vi, ya las vi No, me viste a mí Lo que no sé es dónde está tu vida No corras, no corras, no corras Acá está tu vida Vale No estoy yo Vale, espera que no tengo... No, pero que no tengo energía Yo no tengo energía Punto para Michuki Bueno, pues ya Cierro, cierro directo A ver, ¿quién es el mexicano que dijo? ¿Qué? ¿Chongón? ¿Quién dijo chongón? No, ninguno de los dos es mexicano Los dos son español De Cataluña ¡Viva México! ¡Chihuahua! ¡Ándale! ¡Tequila! ¡Qué mal! ¡Cucaracha! ¡Ah, chihuahuas! Como dice Carly ¡Ah, chihuahuas! ¡Ya me vio! ¡Ay, chihuahuas! ¡Ya me vio! ¡Ay, ese clip! ¡Ese clip a mí me encanta! ¡En serio! Porque, en serio Ese grito que veía ahí También me salió del alma ¡Ah, sí! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Ay, no manchen, amigos! Mira, Druida Es el clip donde me mató el basilisco Si le suben bien el volumen Al fondo van a escuchar a Quito José Diciendo ¡No grites! ¡Ey! ¡No grites! Ya, no sé por qué Pero ya me lo imagino Es que me sorprendió el basilisco Cuando me lo esperaba Vaya No me lo puedo creer ¿Michuki gritando por cualquier cosa? No, no Hola, Usbarnas Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuidado Que os comen A mí casi me matan De eso ¿Qué dice? Largo, perdón Eso Eso Que comen las avistas ¿No son las hormigas? Eso, hormigas Mira Yo aquí Vine a A la cueva esta Bueno, a las ruinas estas Y por aquí vi a los audios Castores ¿Aquí? Sí, por aquí Mira, castores Matemos a los castores No vaya a ser que le tiren el juego a Misuki Uy Uy ¿Qué pasó eso? El voz de En el bol Uy Qué bonito que te pasas a salud Y hace tiempos que no te pasas a saludar Mira Aquí hay una puerta Bueno, que yo también Así Hemos que Porque ahora Yo estoy Bikini Aquí hay una puerta Hace tiempo que no pasas a saludar Pero si no Nunca abres Directo a Misuki No sabemos el código Nunca viene No sé dónde está el chico Eh, la cueva Espera Vamos por el larguito ese Ah, veo, veo, veo Listo, listo Aquí hay una puerta Pero caramba No sabemos el código ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Cómo tenemos que saber el código? ¿Por qué no tenemos la pista? Llamos números hasta que adivinemos Dice Luigi que casi la mata de susto Luigi Eh Vete al directo de Misuki Que voy a cerrar yo No sé quién más hay aquí Yo creo que está No sé hacerlo Mira ahí donde desadministrar Páselo Ah Está el rack también A ver Inicia raid Al canal Focus Degrees Y Sí No me sales No me sales Ah, actualiza ¿Hay un qué dices? Si no te salgo Es porque no me sigues ¿Cómo no te voy a seguir? Eh, tan temprano No, voy a seguir jugando un poco rack Pero Así Misuki se hace famosa Mira, hombre vial Mira, te estoy quitando ¿Ves? Si es que te estoy quitando Bewell Misuki Dice vial Saludo Saludo Dice el vial Saludo viejo sabroso Al rato paso wey Iré por unos tacos Por eso se dice Que se va por unos tacitos Que se va por unos tacitos Oye, druido ¿Tú has comido tacos? Eh A ver He comido tacos Pero probablemente Son tacos Hechos por mí Quiero decir No Probablemente no sea una receta original Mexicana Se han hecho por mí A ver ¿Dónde estás? A ver Michuki Espérate Pero hechos por duida O hechos por ti Es lo mismo Porque no soy mexicano Ninguno de los dos No Michuki Rex Iniciar ride Tal vez es Ahora Perdóname 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 un momento Le he dado a iniciar ride Y ahí había una cuenta atrás De 80 segundos Exactamente ¿Qué tengo que hacer yo ahora? ¿Tengo que cerrar directo? Despedite de la gente ¿Tengo que cerrar directo? Sí Dice que te Que les quieres mucho A ver Sí Michuki Michuki Se me está acabando el tiempo Se me está acabando el tiempo Ya te lo explico yo Ya te lo explico yo Porque Michuki no te lo está explicando En esos 80 segundos Es la cuenta atrás Para que tú te puedas despedir Y decirle a la gente Venga Te dejo con fulanito tal Portalo Vale Pero explícalo bien A ver Por favor Por favor Por favor Michuki largo Michuki y largo Por favor Me quedan 40 Michuki ¿Qué haces? ¿Puedes parar? Me quedan 40 segundos Tengo que cerrar mi directo No Cuando se acabe la cuenta atrás No Perdón Me equivoqué De logo Eras De logo Vale Quedan 25 segundos Y aún no me habéis contestado Cuando se acabe la cuenta atrás Chapa Pues cierro el directo Cierro el directo Vale Cierro el directo Cierro el directo Gracias amigos Eh No, no Es que Rack Pasan de mi puta cara Pasan de mi puta cara Eh Gracias amigos Por haber pasado Sois los mejores Os quiero Os amo Rack Completada Nos vemos en el Eso de Michuki No Ya no pides a nadie Si has completado Rack Ya no hay nada Gracias 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 Gracias